Con la conferencia Libremente Feliz, a cargo de la escritora Marta Paz, se inauguró el tradicional coloquio multidisciplinario en su edición 2022 en la Universidad Tecnológica de Nogales. Esta autora del libro que lleva el mismo nombre inició con la pregunta a jóvenes sobre el significado de libertad, con gran diversidad en sus respuestas y precisar que no es libre el que está inmerso en el consumo de drogas, los juegos de azar y otras adicciones. Entre consejos de cómo lograr esa independencia, con especial atención de estudiantes universitarios. De manera simultánea en los demás edificios de docencia, se ofrecieron ocho pláticas más y este miércoles otras siete conferencias en diferentes horarios, con las que se privilegia una sinergia de entendimiento y formación social desde lo profesional. El rector Cuauhtémoc Martínez Siraitare informó que el coloquio multidisciplinario es organizado por los cinco cuerpos académicos de la Universidad Tecnológica de Nogales y forma parte de la historia de éxitos que se realizan desde 2016 por parte del cuerpo docente. Expuso que con estas conferencias de alto calado la exigencia es alta, pero necesaria, porque así lo demanda el marco social, lo exige la globalización, por lo que pidió al estudiantado aprovechar al máximo esta serie de pláticas y talleres que le resultarán de mucha utilidad para su superación personal y profesional. El rector dijo que hablar del coloquio interdisciplinario significa que en la universidad todos se ponen a trabajar, ya que es una escuela donde nunca se descansa, pues se tiene el compromiso de sacar un producto de grandes resultados, con acciones constantes a favor de la comunidad universitaria y productiva de la ciudad. Más noticias, Eliazar Álvarez Gastelú.